El artículo Arquitectura de la Música está basado en una investigación que estoy desarrollando para la maestría en Proyecto Arquitectónico de Solsona. La intención del artículo es relacionar la arquitectura con la música de modo tal de, por un lado, entender determinadas obras en particular y, por otro lado, tratar de incorporar nuevas herramientas en el proceso creativo. La arquitectura y la música tienen un gran factor común, que es la matemática. Por eso podemos hablar de estructura, podemos hablar de armonía y, sobre todo, de proporciones. El artículo inicia, de algún modo, la comprensión a través de ciertos diálogos entre la música y la pintura. La idea es poder mostrar al sonido de una manera más tangible. La obra de determinados artistas, determinados pintores, sobre todo la de Kandinsky, permiten entender cómo las distintas sensaciones musicales pueden llegar a tomar forma y color en un plano bidimensional. Esto ocurre también a la inversa, en donde algunos músicos incorporan las lógicas de la pintura para componer determinadas piezas. Hablar de música en arquitectura implica hablar de acústica. La acústica tiene una fuerte influencia en la arquitectura. Es tan fuerte que algunas obras musicales han sido compuestas específicamente para ser reproducidas en determinados recintos. El artículo enumera diferentes ejemplos de modo tal de poder entender estas relaciones de manera puntual. Por un lado, se muestran algunas obras que están compuestas con determinada relación con obras musicales particulares. Una es el caso del pabellón Phillips, en donde Cenakis no solo compone la forma arquitectónica, sino también que crea una pieza musical especial para ser reproducida en ese recinto, en el pabellón. Y también está la obra de Luis Ginono, en donde tanto Renzo Piano como Arata y Sosaki crean un ámbito tal cual lo pide el músico, en donde el auditorio y la audiencia se ubican en el centro y los músicos aparecen en la periferia de la sala. Por otro lado, se muestra el edificio de la Filarmónica de Berlín, que para mí es una obra emblemática en ese sentido, porque de algún modo Jarón rompe con la estructura tradicional de la sala filarmónica y ubica el escenario en el centro, generando así un espacio muy complejo y multifacético que es casi como una evocación a la música en términos espaciales. Algo similar aparece en la Filarmónica de la Elba, en donde además se sugiere cierto motivo marino referente a la implantación particular del edificio, en donde en todo momento aparece una especie de leitmotiv musical dentro de la arquitectura que remite a esta temática, tanto en las fachadas como en los determinados detalles. Y por último, incorporo un referente local, que es el Centro Cultural del Bicentenario, de modo tal de mostrar que en nuestro contexto también es posible generar este tipo de obras de calidad. El artículo lo que intenta es mostrar cómo mediante estas relaciones entre la arquitectura y la música se pueden generar composiciones artísticas de gran calidad y sobre todo en constante evolución, producto de la evolución tanto de una como de otra disciplina. Actualmente la música grabada de alta fidelidad y sobre todo el fácil acceso a la música contemporánea alejan un poco a los oyentes de las salas de concierto, pero al mismo tiempo la masividad en ascenso que está teniendo la música actual quizás permite en algún momento generar una mayor demanda de este tipo de espacios arquitectónicos y que acerquen de algún modo a mayor cantidad de gente a la arquitectura de la música.